Adoro el chocolate, la Coca-Cola light y la empanada de zamborillos de mi abuela. Y no me gusta el caviar, mira que barato es algo, el alcohol ni el tabaco. Soy demasiado sana. Pues mira, prácticamente nada, gracias a Dios. Pero sí creo que hay algo que tenemos en común, que somos muy luchadoras. Ella de una manera un poco más sucia, dejando incluso a gente que quiere por el camino con tal de conseguir lo que desea. Y yo intento conseguirlo con esfuerzo personal y de una manera un poco más limpia. Desde luego con mi familia siempre a mi lado, si no nada tendría sentido. Ella es demasiado fría, yo soy muy extrovertida. Ella es como muy tienda a contener, una mujer de hielo. Y yo soy una mujer muy alegre, muy resueña, muy de mi familia. Ella es una mujer muy solitaria. También porque nuestras vidas han sido muy diferentes. Si yo hubiese tenido una vida como la de Jessica, a lo mejor mi vida o mi carácter hubiera sido diferente. Yo nací entre algodones y ella ha tenido que desde pequeña ser una superviviente. Bueno, yo lo consideré siempre desde la entrada como un personaje de los que son personajes caramelo, que llamamos los actores. Porque bueno, es un personaje que varía muchísimo, que no es para nada plano. Tiene un montón de colores interpretativos y eso te permite no aburrirte y aprender día a día. Es verdad que a raíz de Sintetas mi personaje es muy conocido por la calle. Hay mucha gente que me reconoce, me para, me hace preguntas. Pero la verdad es que es el único cambio. Que vaya donde vaya ahora, pues sí, noto que me observa la gente. Pero no, por eso mi vida ha cambiado en absoluto. Yo sigo cogiendo mi metro igual y haciendo mi vida normal. Yo sé que hay rumores de que la serie termina, pero esto no es oficial. A nadie se le ha comunicado. O sea que en principio yo mañana tengo mi orden de trabajo para venir a trabajar y no hay intención de parar por ninguna de las partes. Es imposible que haya soñado nunca con algo así. Es un premio que otorgan profesionales que desde luego merecen todo mi respeto y que es un premio que se haya llevado gente con una gran trayectoria profesional. Y yo estoy empezando, o sea, llevo nueve años en esto. Soy todavía un bebé, tengo mucho que aprender. Yo lo único que quiero es seguir disfrutando día a día como lo hago desde el día que empecé. Y bueno, si acaso a hacer teatro, pero la verdad es que se me va a cumplir porque he empezado hoy a ensayar teatro con la obra de La Ratonera. El 14 de enero creo que es el estreno en Madrid. Luis Tosar, por ejemplo, ¿eh? O sea, me puedo decir Blanca Portillo, Carmen Maura, mil actores. Luis Tosar porque yo también he presenciado sus orígenes, sus principios, que fue la época de la televisión de Galicia. Desde el minuto uno demostró que era un crack para esto. Y me apetecería trabajar con él. Además, ahora en Z211 está fantástico. Sí, yo lo dejaría todo. Si mi pareja me necesita y mi trabajo está aquí, él está allá y me necesita allá, me iría para allá. Lo que pasa es que en este momento, bueno, pues se puede compaginar. Ya no solo me refiero a la obra de mi pareja, ¿eh? A la obra de mi familia. Si mi familia me necesita allí, en Galicia donde están, pues lógicamente lo primero es sentirme bien conmigo misma. Y aunque en profesión me lo da todo, los que están siempre ahí, los que me dan el cariño que necesito día a día, son los míos. Así que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!